En Iztapaluca, aquí en el Estado de México, en la zona metropolitana, ayer por la tarde, diez adultos y una menor de edad resultaron lesionados después de que un tractocamión se quedó sin frenos y derribó el muro de contención. Finalmente impactó a otro autobús que transportaba a 15 pasajeros. Las dos unidades se incendiaron, los ocupantes fueron desalojados antes de que las llamas los atraparan. Por esta colisión, la autopista a México-Puebla, a la altura del kilómetro 42, fue cerrada en su totalidad. Y reabiertos hasta las 23 horas de anoche. Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a ambos conductores y los presentaron ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Hay un tramo, pues, muy accidentado. A veces se pregunta uno si son los conductores o qué otro factor está influyendo.